paralizan a los eeuu casi lo paralizaron todos los vuelos fueron suspendidos este miércoles más de 10.000 e iban contando por una falla el gobierno de biden no sabe qué fue lo que ocurrió pero aseguran ellos dicen que no fue un hackeo sino que fue una falla interna lo cierto es que se les vino abajo el sistema para controlar los aviones y obligaron a todos a aterrizar hay desde luego mucha gente varada en un país que se moviliza una gran parte por la aviación esto podría estar llegando también a canadá hubo una situación similar en canadá pero los canadienses si la lograron controlar lo cierto es que la situación esperan que se normalice en los vuelos en eeuu hasta el próximo viernes hasta la noche de este martes de este miércoles no saben nada hola amigas amigos qué gusto saludarlos en el canal muchas gracias que están viendo los vídeos gracias por el respaldo de siempre por el apoyo que nos dan desde la madrugada del miércoles se empezaron a reportar bueno eran las primeras horas las seis de la mañana más o menos la hora del este de los eeuu se empezó a reportar que todos los vuelos estaban paralizados no salían vuelos y todos los que estaban pues fueron para aterrizajes ordenados a aterrizar lo cierto es que se suspendió la conectividad aérea en un país donde moverse en carretera de un lado u otro es verdaderamente complicado por lo largo de las distancias y donde pues el sistema ferroviario no es el mejor como lo tendrían muchos otros países así que las movilizaciones en aviones es importante y esa ha sido la que fue impactada este miércoles ojo con esto porque los reportes que llegan de las agencias están diciendo que desde el martes tenían el problema pero que colapsó la situación en la madrugada del miércoles y tuvieron que llamar a y suspender todo eso es parte de lo que se estaba comentando ahorita veremos otros se pongo tengo aquí también unas declaraciones de baile en que puse vamos a ver pues no sabían esperaban tener una respuesta a tiempo es lo que dice el presidente biden que fue lo que ocurrió el sector de la aviación pues estaba luchando por volver a la normalidad este miércoles 11 de enero luego de una parada en tierra a nivel nacional impuesta por la administración federal de aviación por un problema informático supuestamente que obligó a suspender todas las operaciones en eeuu todos los vuelos durante 90 minutos más de ocho mil setecientos setenta y cinco vuelos se retrasaron mil doscientos setenta fueron cancelados según flyaware en una primera puesta a tierra nacional de vuelos en dos décadas muchos funcionarios de la industria compararon la puesta a tierra o sea esta obligación de que nadie despega con lo que ocurrió después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 hace ya 22 años el número total de vuelos interrumpidos superó los diez mil y seguía aumentando pero los funcionarios de aerolíneas expresaron su confianza que podrían regresar en gran medida el jueves a la normalidad pero que la sería el viernes la algunas aerolíneas informaron que el cuarenta por ciento o más de los vuelos del miércoles se retrasaron o cancelaron la causa del problema fue un sistema de mensajes de alerta de pilotos no estaba clara pero funcionarios estadounidenses dijeron que hasta el momento no habían encontrado evidencia de un ataque cibernético el secretario de transporte de eeuu pitt budajet dijo que un problema con los mensajes de seguridad enviados a los pilotos provocó la interrupción no tenían bien a bien y no siguen sin tener todavía este miércoles por la tarde noche cuál es la idea vamos a ver lo que decía el budajet a la televisión estadounidense que decían vamos a investigar allá están volando otra vez algunos aviones pero tenemos que saber qué fue lo que pasó bueno ahora que el sistema está funcionando nuestro primer foco es determinar esa causa y ha dirigido el FAA a figure out exactly how this happened uh the timeline piece by piece about uh what was known overnight uh going into uh last night and then coming out of it and most importantly uh as you might imagine a critical system like this has a lot of redundancy built into it with backups so we need to understand why with uh all of that redundancy it still rose to the level that there had to be a ground stop lasting about an hour and a half and the kind of delays that we saw ahí está la asociación de viajes de eeuu citada por reuters dice que pues representa la industria de viajes incluida las aerolíneas calificó la falla del sistema como catastrófica la interrupción no afectó las rutas trasatlánticas se trató de lo nacional la presidenta del comité de comercio de eeuu maria campwell dijo que el panel investigaría ted cruz el republicano calificó el fracaso de completamente inaceptable esto provocó una caída en las acciones de las aerolíneas que se recuperaron para la tarde cuando ya se estupó bien a bien que no se trataba de un ataque en contra de los eeuu lo interesante aquí es que también contra está contra canadá ocurrió pero los canadienses lograron resolver el asunto fíjense que el proveedor de servicios de navegación aérea de canadá nav canada también sufrió una breve interrupción de sus sistemas después de la 10 de la mañana del miércoles dijo vanessa adams portavoz de nav canada en un correo electrónico el servicio se restableció unas tres horas después y no hubo retrasos en vuelos programados porque las medidas de respaldo permitieron que las operaciones continuarán dijo adams la compañía todavía está investigando que causó la falla del sistema pero no creía que estuviera relacionado con la interrupción de los eeuu ojo aquí porque lo que ha salido a decir pitbull ayer es que hubo una falla que ellos no saben de dónde vino todas las están investigando desde el martes lo estaban haciendo cuando colapsó el sistema el miércoles y lo que habría sido el sistema de respaldo el respaldo que hay en todos los sistemas no entró en funcionamiento no se pudo echar a andar y la decisión final fue suspenda todo no sabemos qué está pasando no sabemos por qué ni siquiera nuestro respaldo está funcionando luego finalmente el respaldo logró entrar se empezó a volver a la normalidad pero no estará todo controlado sino hasta jueves o viernes cuando tengan bien a bien la idea de que ocurrió se apresuraron a decir que no fue un hackeo porque sería verdaderamente una noticia preocupante si se llegara a saber que por un motivo de un hackeo semi paralizas a eeuu o por lo menos los vuelos verdaderamente historias a lo largo de todo el debido una cantidad de historias de los retrasos de los retrasos bueno las cancelaciones el caos generalizado que hay en los aeropuertos no pudieron volar por lo menos durante dos horas y algunos todavía siguen varados a la espera de que se normalice todo lo que ocurriría hasta el jueves o viernes gracias por estar en este canal por ver estos vídeos